Aquí tenemos las bolsitas ya abiertas, que tengo aquí a mi ayudante, que me ha ayudado a abrirlas, ¿verdad? Y tenemos aquí todas las ideas ya para cada día del aviento. Y en sucio, porque se han puesto aquí a escribirme. Ahora las vamos a pasar a limpio para enseñaroslas mejor. Y os dejo una fotito, por si os puede dar idea. Y lo que vamos a hacer ahora es escribir cada una de estas actividades en un papelito. Y las vamos a meter dentro de estas bolsitas. Y a cada bolsita le vamos a poner el numerito del día que le corresponda, usando el papel este de goma eva, ¿no? Que os he enseñado. ¡Oh, qué botezo! ¿Qué? ¿Tú también nos vas a ayudar, Nicolás? Mamá. ¿Qué, hijo? Mira. Bueno, mirad. Raulito ha escrito los numeritos. ¿Qué haces? ¿Qué hago? Contando lo que tú has hecho. Que estoy grabando, explicando lo que tú has hecho. Él ha escrito los numeritos estos de aquí. Y hemos metido dentro de... Ahora está pintando, sí. Tengo al pequeñín por aquí. Y tengo todo esto así de guay. Porque ha estado Mateo, mientras que yo hacía esto, pues aprovecha él para hacer de la suya. Y ha estado él ahí también liándolo un poco. Bueno, pues ya he metido dentro de... Me ha costado un trabajo. Que eso os iba a contar. Me enfoco un poquito. Que me ha costado un trabajo. Pensar cuadrar. Lo más difícil para mí ha sido cuadrar los días de la semana que vamos a hacer cada cosa. Porque, claro, para ello es sorpresa. Y para mí también después, porque no me acordaré. Pero en el momento tengo que pensar en si otra y qué día viene bien bajar al centro a ver las luces. O qué día viene bien decorar el árbol. Antes tendremos que haber ido a buscar los adornos. En fin, que hay que planificarlo. Entonces, me ha llevado un buen rato. Lo he ido apuntando en el cuaderno en sucio. Iba apuntando a cada actividad el día. Y luego, pues, he hecho papelitos escribiendo el nombre de la actividad y el número del día que le ha puesto Raulito. El número del día que correspondía a esa actividad. Y ya, pues, como veis, las tenemos aquí metiditas. Y lo que voy a hacer ahora es ensartarlos en una cuerda. Pero antes, ahora me voy a poner con Raulito, porque Mateo todavía parece pequeñín. Escribir aquí los números del 1 al 24, recortarlos y pegarlos en cada sobrecito. Porque aunque tengan en el papel el número escrito, pero queda más chuli con el papelito este que he comprado. Se lo voy a poner encimita. Mira, ya tenemos por aquí los numeritos recortados. Que me ha costado trabajito, ¿eh? De hecho, están un poco de aquella manera. Que no es fácil, oye. Además, los he hecho a pulso sin pintarlo y sin nada. Porque con esto de que era en papel, o sea, en goma eva de esta de purpurina, no se marcaba con ningún boli ni con nada. Entonces, los he hecho ahí a pulso. Pero bueno, se entiende que es lo importante. Pues ahora lo que voy a hacer, lo que vamos a hacer, que esto me puede ayudar Raul, que lo tengo aquí comiendo palomita, es pegar los números. Y esto es muy bonito de las palomitas. A él le encantan, a mí también. Lo que vamos a hacer es pegar los numeritos, así, en cada bolsita. Los vamos a pegar con el pegamento. Bueno, pues ya hemos terminado. He terminado esta mañana el calendario de aviento. Ha quedado súper chuli. Y os lo voy a enseñar. Mirad. Lo he decidido poner aquí, que es donde tenemos la mesa, que comemos y demás. Para que cuando estemos desayunando, pues tengan la ilusión de, vamos a abrir el papelito a ver qué plan tenemos hoy. Entonces, nada más entrar, esta es mi entrada, ¿no? De la casa, pues nada más entrar, lo he puesto aquí. Como veis, le he pegado, como os dije, he recortado los numeritos y se los he ido pegando de cada día hasta el día 24. Que al final era hasta el día 24, que yo no sabía si era hasta el 25, ¿no? Claro, el 24 por la noche ya es noche buena. Y, bueno, estos son los que tienen solo un número, que los he puesto un poquito más grandes. Intentando que me cuadrara con el papelito de dentro, para que quede así más cuqui. Además, se queda mejor pegadito el número. Y esto, pues un poquito más pequeñito, porque eran dos. Y mirad qué chulo ha quedado. Estoy súper contenta con el resultado y los niños se lo han pasado bien haciéndolo. Y espero que no lo pasemos mejor todavía, llevando a cabo todas las actividades. Y, bueno, nada, ahora os voy a poner todas las actividades que hemos elegido al final, entre todos. Las 24 actividades para cada día de adviento. Por si os da alguna idea y demás y queréis también llevarlo a cabo. Mirad, aquí tenemos la lista de las actividades elegidas para cada día del adviento. A ver, os voy a enseñar. A ver, las actividades que hemos elegido. Por ejemplo, pues Raulito, ¿no? Montar el árbol de Navidad. Ir a ver las luces de Navidad al centro. Comprar castañas y asarlas en casa. Bueno, lo primero, recoger piñas y frutos para decorar. Que no había leído la primera. Hacer felicitaciones navideñas para la familia y los amigos. Decorar la casa con villancicos de fondo. Galletas de Navidad y decorarlas. Visitar un Belén viviente. Visitar un poblado navideño donde lo monten. Una tarde de pelín navideña y palomita. Pasar un día en la nieve, que mis niños también no la conocen. Ir al cine todos a la sesión TETA para poder ir con el bebé. Llevarle la carta a los reyes o a Papá Noel. Ir a las atracciones navideñas que ponen en el centro. Elegir juguetes que vamos a donar. Importante eso. Resulta que les estoy ya inculcando. Sobre todo a Raúl que tiene ya cinco añitos. Ha cumplido. Que para poder recibir hay que también desprenderse. Que no se puede siempre recibir y recibir y no desprenderse. Entonces, les estoy inculcando que vamos a donar ciertos juguetes que ellos elijan a centros donde luego los reparten a personas que lo necesitan. O se quedan en el mismo centro para por si niños, tipo, pues, asociaciones o a Cáritas, a la iglesia. En fin, quiero que sembrarles la semillita esa, ¿no? Ya que van teniendo, el mayor va teniendo edad y entendiendo esas cositas de que, pues, está bien desprenderse de las cosas también. Que no todo sea recibir. Entonces, pues, una de las actividades es esa. Elegir un día. Ponernos todos en plan juego. Elegir, venga, pues, ¿qué juguetes vais a elegir cada uno? Pues, tenéis que elegir tres juguetes. Venga, Mateo, elige tres. Raúl, elige tres. Nicolás es muy chiquitito. Venga, que vamos a llegar. Y que, bueno, que ellos se encarguen de meterlos en una bolsa. Que vengan conmigo aquí a la parroquia, por ejemplo. Que tiene un centro que da ropa y demás gente necesitada. Informarnos a veces los podemos dejar ahí. Y es la primera idea que tenía. En fin. Y que ellos vivan todo el proceso. Para que también vean que no solo se disfruta recibiendo, sino que también se disfruta incluso más cuando das. Y eso, pues, se lo quiero inculcar a ellos. Tengo un dolor de cabeza. Es que me he levantado y con un dolor de cabeza horrible. Vamos, de este que se te pone aquí delante. Que al final, hasta que no me tomen la pastillita de turno, no se me va a quitar. Y es que ayer me costé tardísimo leyendo y demás. Me dieron cerca de las dos. Y estoy yo muy cansada. En fin. Y eso. Y entonces, pues, esa era una de las actividades, ¿no? Bueno. Os sigo. A ver. ¿Dónde iban? Qué buena. Ese era para el día 24. Hacer mazalenas y decorarla. Y también queremos pasar el día en el parque Ciudad de los Niños en Utrera. Esto es, para los que seáis de Sevilla, un parque como el que hay en Jerez. No sé si a los conoceréis que se llama Ciudad de los Niños. Que es una pasada. Si no lo conocéis, os lo recomiendo. Tiene, yo qué sé, un mojón de cosas chulísimas. O yo fui. Y estaba yo embarazada de Mateo, creo, ¿recordás? No, 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 no. No estaba embarazada, pero no. Que tenía yo a Mateo muy bebé. Y Raúl era... Tenía Raúl tres añitos y medio, así. Y bueno, disfrutamos lo más grande. Montándonos en los cacharritos, en todas las cosas. Vamos, lo pasamos súper, súper bien. Fue súper divertido. Y ahora resulta que me he enterado de que aquí en Sevilla, ahí en Utrera, hay un parque que se llama Ciudad de los Niños, que también tiene cosas parecidas. No es tan grande como el de Jerez, pero del estilo. Así de cacharritos y demás, fuera de lo común. Y bueno, quiero llevarlos un día, como nos pilla bastante lejito, pues lo he puesto como una actividad extra para esos días de aviento. Pues nada, esas son nuestras actividades. Que os la digo por si os da idea también a vosotros, por si queréis hacer alguna o lo que sea, o ponerla. Pues que eso, que os ayuden. Porque muchas veces, verdad, que pensamos y nos quedamos en blanco. Ya cuando empezamos a coger ideas ya te va saliendo todo. Y nada, ahora os voy a dejar con una recetita, o con dos, no sé, las que me quepan en el vídeo. Tampoco quiero hacer un vídeo muy largo. Que tengo atrasada de otro día y no sabía dónde encajarla. Os las dejo ahora por aquí. Bueno, hoy os traigo la recetita de espaguetis con langostinos y salsa de tomate y nata. Os cuento, es súper fácil de hacer. Mirad, aquí tengo ajito que es sofrito. Tres dientecitos de ajo sofrito, muy chiquitito. Yo lo que hago es que uso el prensado de ajo y me sale así de pequeñito. Entonces, sofreímos esto. Por otro lado, tengo aquí reservado... A ver... Tengo el peca ahí que se está quejando ya. Tengo aquí reservadito el fumé de haber cocido un puñadito de langostinos. Mirad. Bueno, pues he vuelto a echar las cáscaras aquí. Las he prensado un poquito más. Y tengo aquí reservado este poquito de agua, que será como medio dedito de agua de la cocción. Bueno, serán como 150 gramos de langostino para dos personas, porque esto los niños todavía no lo comen. A los niños se los pongo con tomate y nada más los espaguetis. Y aquí estoy cociendo los espaguetis. Que estaba el agua hirviendo, pero cuando he echado los espaguetis se ha parado. No sé por qué. Bueno, ahora empezaré otra vez a hervir, me imagino. Entonces, cocemos los espaguetis. Por otro lado, sofreímos los tres dientes de ajo muy picaditos. Y por otro lado, lo que vamos a hacer ahora es... Este agüita del fumé, reservarla, porque la vamos a usar para la salsa. Entonces, siguiente paso. Lo que vamos a hacer es echar nata. Vamos a echar aquí nata. Más o menos, yo es que tengo este grande de 500 mililitros, pues como unos 200 mililitros, como un pack. Como uno de los packs, perdón. Como uno de los bricks de 200 que vienen en los packs de tres. Pues así. Y lo vamos a dejar que vaya a hervir. Y le vamos a poner un poquito de sal. Y un poquito de pimienta. De pimienta negra molida. Esta receta está muy rica. La hacía yo mucho cuando estaba con Raúl sin niños. Porque, hombre, a los niños no les suele gusta mucho el marisco. Cuando son así chiquititos como los míos. Hay niños que sí, pero los míos no. Entonces, vamos a mezclar bien con la sal. Ahora le vamos a añadir un poquito de salsa de tomate. Un poquito nada más. Y vamos a mezclar. Y nos va a quedar como una salsita rosa. Que cuando vais a un italiano y demás, tiene un nombre. Pero yo ahora no me acuerdo. Y se hace con nata y tomate. Esa salsita rosa de los restaurantes italianos se suele hacer con nata y tomate. Añadiendo, pues, diferentes especies y demás. Se le podéis poner también un toque de picante. Si tenéis... Ay, no me sale el nombre del... A ver. Eso que viene en un botecito que es líquido rojo, rojo. Es que no me acuerdo ahora cómo se llama. Que pica muchísimo. Pero dos o tres gotitas le da un toque muy bueno. Si no, también le podéis poner cayena. Una o dos cayenas. Yo no le voy a poner ahora pique. Porque tampoco quiero yo abusar mucho del pique dando pecho. Vamos a ver. ¿Veis que se torna así la salsita rosadita? Yo creo que todavía un pelín más admite. Esto lo podéis hacer. Yo es que hoy llevo mucha prisa. Lo que venimos de hacer es la compra en Aldi. Os enseñé en el otro vídeo. Y estas veces ya, solo las doy cuarto. Y entonces no quiero ponerme a rallar tomate. Pero si lo hacéis con tomate rallado... O sea, ralláis el tomate después de eso, freéis el ajo. Dejáis que se fíe un poquito y luego añadís la nata. Pues muchísimo mejor. Así es como se suele hacer. Pero como yo no me da lugar ya, lo que he hecho es... Con el tomate frito casero este de Lidl, que está muy rico, pues con esto lo estoy haciendo. Bueno, pues así. Ya está bien. Y ahora lo que vamos a hacer es añadirle con un colador, le vamos a añadir la poca agüita del fumé. Que por eso os decía que la reservaséis. Para esto necesito las dos manos. Así que ahora voy a cortar y ahora os enseño cómo queda. Bueno, mira, lo he puesto así para que veáis. Una vez que tengo ya todo el caldito de fumé que había reservado en la sartén con la pala de madera, aplasto las cáscaras y las cabezas para que suelten ahí el perucugo. Aplastamos bien. ¿Veis? Que siempre suelta... Eso es lo más rico. Esas últimas gotitas, que es lo que le va a dar el toquecito a nuestra salsa. ¿Veis? Y ahora vamos a dejar que hierva unos tres minutillos o así, que evapore un poquito y se ponga la salsa un pelín más espesita. Mira, ¿ves? Vamos haciendo así. Tengo a Mateo por ahí llorando, que es que hasta ahora se pone un emperradillo, el pobre mío. ¡Ay, qué malos son los dos años! Y ya no sale más. Por esto ya, lo guardamos a tirarlo. Y ahora lo que vamos a hacer, estos dos o tres minutos que está, evaporando, es añadirle... Mirad, aquí tengo los langostinos, podéis cortarlos en trozos. A mí es que me gustan enteros, entonces yo, tal cual, añadimos los langostinos para que esos tres minutillos también cojan ahí saborcito de la salsa. Se mezcla ahí bien todo. Y ahora, pues lo que os decía, vamos a dejar que hierva unos minutos hasta que veamos que se empieza a poner más espesita. Le he tenido que coger el pesque, que el pobre con las vacunas de hoy de los cuatro meses está todo un torrón. Y no dejaba de llorar. Bueno, pues ya está esto evaporando. ¿Veis? Lo tengo a fuego fuerte, evaporando. Movemos de vez en cuando para que no se nos pegue la nata. Y ahora le vamos a poner, que yo la he cogido de mi huerto, pero bueno, lo venden en Naldi, en Lidl, unas hojitas de albahaca frescas. Le echamos ahí la albahaca. Y movemos para que le dé ese toquecito a la salsa. Aromático. Os voy a enseñar cómo va. ¿Veis? Eso sí. Ahí tenemos nuestros langostinos. Las hojitas de albahaca. ¿Qué me está tocando el gordito móvil? ¡Gordi! Pues me ha tenido real al 100%, ¿verdad? Bueno, pues nada, dejamos ahí que vaya espesando nuestra salsita. Esto en un par de minutitos ya lo tenemos listo. Apartamos los espaguetis, escurrimos bien y añadimos los espaguetis a la salsa. Removemos y listo. Yo le pongo un poquito de queso rallado por encima, que son polvos, grana padano y está riquísimo. Pues nada, os dejo.